Y escucha lo bien de ese señor Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Motívate, 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 motívate Cumbia bonita Oye paloma, tú eres fría Ella se ve la cumbia Solo estabas con tu bella paloma cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte paloma y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé, una mañana en mi dormir Oye paloma quédate, yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma te quedaste en mis sueños Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye paloma me permite ser tu dueño Y se va Y se va Con brillante sí señor Oye paloma te quedaste en mis sueños